Winners, bienvenidos a este nuevo video de Alias Eldino y de Free Fire Vamos a ver cositas interesantes y puntuales Además de eso, quiero invitarlos a seguirme en mi canal secundario Que se llama WinnerMaxTV Aquí estoy haciendo directos de FIFA dos o tres veces a la semana Y bueno, para que ustedes y yo disfrutemos un tipo de contenido diferente Aquí está el directo que hice el día de ayer Que tuvo un montón de copyright porque no le quité la música Se me olvidó, pero aquí está amigos Un canal que se va a reactivar porque lo tenía abandonado Y aquí se los dejo, WinnerMaxTV jugando Ultimate Team Jugando FIFA, armando mi equipo con ustedes Pasando un buen rato con suscriptores Miren a Erling Haaland que me lo dieron también por unos cuantos partidos Espectacular Aquí lo vamos a pasar muy bien, síganme en mi canal secundario Y ahora sí sigamos con la serie de Alias Eldino Vamos a tocar un temita importante Estas dos diosas elementales se iban a enfrentar a la escuadra de estos cobras Los cobras son hermanos y llegaron a defenderlo como vieron en el penúltimo capítulo En el capítulo anterior a este Entonces, ¿qué se iba a ver en este PVP? Pérdidas y también victorias Las pérdidas de algunos personajes Si no se lo han visto, no lo hago Bueno, es que esto tiene spoiler amigos Si no se lo han visto, realmente esto es un resumen Es un resumen del capítulo anterior Y vamos a ver un PVP muy interesante Y también vamos a tener la pérdida de muchos personajes Entre estos mismos Entre los cobras y también las diosas elementales Tenemos dos diosas Una se llama Némesis Y la otra se llama Gaia Gaia es la más poderosa La que tiene la voz un poco más gruesa Esta es Gaia La que tiene la corona azul La otra es la... Pues, Némesis La hermana que tiene menos poder Vamos a poner esto un poco más así Un poco más así Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos a ponerle volumen también Sonidito para que ustedes... A ver si se alcanza a escuchar algo Activamos volumen Lo ponemos por aquí Ahora sí Ahí está Y vamos a tener la primera pérdida De todos los hermanos cobras Que sería nada más y nada menos Que el cobra amarillo Le lanzaría su poder Se lo daría directamente Ni siquiera le permitió No le dio la oportunidad De hacer su poder al amarillo Entonces no vimos poder de cobra amarillo Dicho esto Los dos hermanos El morado y el azul Iban a tratar de salvarlo Pero antes que llegara Hizo su... Una... Bueno, un poder especial Némesis Y ha quitado la vida del amarillo Al hacer esto Despertaría la furia De... Que de Sonic Es que como dice el nombre de Sonic Despertaría la furia De... El azul Y el morado Que iban A enfrentarse A Némesis Los dos al tiempo Pero en esta ocasión Se iban a teletransportar Y hacer un poder Al tiempo Para poder destruirla Ya que ella es muy poderosa Entre dos Fue la única manera De poderla destruir Porque uno versus uno Era imposible Tenían que atacarla Pues con mucho... Con mucha más precisión Y con mucho más poder O sea, los dos poderes De ellos sumados Iban a poder destruir a Némesis Al hacer esto La hermana Gaia Iba a ir directamente A por ellos Para salvarla Pero no alcanzó a llegar Ya que el azul El cobra azul Lanzó todo su poder Sobre esta Némesis Iba a quitar La vida de su hermana Al enterarse de esto No soportó la ira Hizo su poder máximo Que era una especie De destrucción del mundo Para poder matar Estos dos cobras Aquí los tumbó Pero allá Si logran ver bien A ver si ustedes Alcanzan a observar bien Si ven allá de lejos Se alcanza a ver El rojo Como esta se vino A toda velocidad Para poder matar A los que habían asesinado A su hermana Pues cobra no alcanzó A llegar Pero antes Bueno, aquí iba a pasar Exactamente lo mismo Cobra Iba a ver Cómo mataban a su hermano Cómo la era cobra Desaparecía Pero qué hizo Esta Esta Personaje Gaia Hizo la destrucción Del mundo Activó su Bifrost O no sé cómo llamarlo Un ataque directo Para destruir el mundo Y al hacer eso Pues No destruyó el mundo Como tal Sino a los personajes Destruyó su mundo El mundo de cobra Y le dijo Ya que destruía A tus hermanos Y tú destruiste A mi hermana Pues El siguiente Vas a ser tú Entonces Aquí vamos a ver Un enfrentamiento Entre estos dos Pero pueden pasar Varias cosas No puede pasar Solamente un enfrentamiento La pregunta es Pasará Por lo menos Una alianza Morirá uno Se Huirá uno Pues no lo sabemos No lo sabemos Amigos Vamos a esperar Al próximo capítulo Pero va a estar Muy interesante Por cierto Hemos llegado A los 10 millones De suscriptores Les agradezco A todos ustedes Por haber estado Pendiente De los capítulos Por haberme apoyado En los raps En absolutamente todo Por cierto amigos Les recuerdo Les voy a dejar El canal secundario Que se llama Winner Max TV Winner Max TV En donde estoy haciendo Directos de FIFA De FIFA Porque a mi me encanta El fútbol Y el FIFA Y pronto voy a subir GTA 5 Pero no en el canal secundario Sino el principal Aquí les dejo en la descripción Para que lo sigan Tengo más de un año Bueno tenía más de un año De no subir un directo aquí Pero aquí está Recuperando todavía Esa comunidad Que aún nos queda Hice mi primer directo Nos fue relativamente bien Disfrutamos Tuvimos una media De 20 o 25 personas Ya que era un canal Abandonado Y la idea Es reactivarlo Toda esta gente Que me seguía Pues se perdió Porque el canal Se puso inactivo Por culpa mía Y pues nada Hay que recuperar Toda esa comunidad Apóyenme aquí amigos Para que juguemos También FIFA Juguemos Ultimate Team Y disfrutemos también De otro tipo de contenido Que no solamente sea El Free Fire Dicho eso Nos vemos En una próxima oportunidad Amigos Soy Winner Max Y el próximo capítulo Espérenlo Porque va a estar Buenísimo Winner Max Acción por favor